Con esto no le voy a hacer nada. Ah, pues mira, lo rompí. ¡Acércate! A ver, no hay... ...armas por aquí. Aquí. ¡Hostia! No, 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 está... Otra vez, tío. Pero te es por culo. ¡Me cago en la mierda, puta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Carmesí os está alcanzando! ¡Tened cuidado con los... ¡Gotcha, sobre todo! ¡Carmesí ha acabado con su segundo torre, señor! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Pero esto que es! ¡Eeeeh! ¡Atención, Carmesí! ¡Se ha activado otra torreta! ¡Joder! ¡Mierda! Segunda torre abatida, señor. ¡Carmesí va muy por delante, Demarco! ¡Nos alcanzaremos, señor! ¡Eeeeh! 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 ¡Pero de dónde sales tú! ¡Está todo esto repleto de peña! ¡Pero acércate, coña! ¡Que llevo una escopeta! ¡Todos a la vez! ¡Claro! ¡Venga, venid todos! Me voy a cargar la torreta. Ahora que tengo un fusil ¡Es coña! ¡Aguуда ir la mierda esta! La hostia Pero que, no me jodas Que encima hay francos, pero Que francos, es decir Son perros Y mierdas voladoras de esta No, no puede haber francos Quiero ver quien coño es solo francos Esta me dan una arma No, 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 no Pues dale, eh Ya se me acaba la munición Se me acaba lo bueno ya Que hago y los jodidos perros Será un bicho grande el franco Eh, pero no, huya Mira, perro Deja de hacer el moon wall, colega Madre Con el puto Perro, coño A ver, el franco está aquí, pero Me gustaría saber Quien lo disparó Porque No creo que haya sido un perro Un perro no puede Ay, por qué vuela Me está poniendo nervioso Ven a mí, venga Atácame Bien Se va a esconder el cabrón Son unos cobardes estos bichos, tío No, ya no me van a venir más, ¿no? Claro, venga Matarlos No, se te ocurra No, no, no Si hay utilizados los sistemas Buen trabajo Voy a enviaros un punto de evacuación No Vamos Seguro que la base de Carmesí no tenía las defensas de la nuestra Vale, vale, ya vi el perro franco Míralo ahí, el perro franco Nunca había visto un perro franco Coño, que puntería, tío, que está esto cubriéndome ahí A tomar por culo Joder, perra, mira, me llevo un arma Hola, tío Lleguéis ¿Qué? ¡Chayo, muerte! No, joder, tío, es que me acaba de vender, colega Es que, no, me dicen que había el objetivo y no tengo ni dónde cubrirme Claro, y de repente me aparecen ahí un montón de peña Pues no, me jodas, macho ¿De dónde salió tanto perro? ¿De dónde salió tanto perro? O sea, la verdad es que es que un poquito de hijos de puta en estos cabrones Tendría que mandarme a venir aquí Para que me aparezcan todos estos, tío, no me jodas Por eso me quedo en el edificio y me espero No, a ver, yo quiero que me vengas a buscar ya No, mira Me estás jodiendo, ¿eh? Hacemos un lanzacobetes, tío, que son perros, macho Cago en la puta madre, que son por dios Dispara Toma el por culo Yo me lo gasto Joder, cuantos perros Joder, tío Pero es que mira todos los perros que hay No tengo ni dónde cubrirme, tío Veo, otra vez aquí No tengo dónde cubrirme, no Madre mía, pero es un montón, ¿eh? Esta misión está diseñada para mucha gente Porque si no, madre Dime que allá está Porque yo de aquí no me voy a mover, ¿eh? Ah, bien, normal Joder, es que también mandarme aquí No hay nada para cubrirse Cabrones Me hubiera quedado en el edificio Me hubieran dejado quedarme en el edificio Venga Venga Y aquí se acaba el capítulo 3 Episodio 1, capítulo 3 Vale, vale Sí 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 Los chicos han identificado una estructura en la selva que quieren explorar. Quiero soldados sobre el terreno antes de que los cerebritos se pongan a manosear todo. ¡Ay! Todo parece tranquilo. Creo que estáis solos, Carmesí. Comandante, fluctuación de energía en la zona posterior del complejo. Alguien ha estado aquí hace poco y ha olvidado apagar las luces. Marco destino. Echamos un vistazo. Venga, hombre. ¡Uh! ¡Bitches! Va, yo voy con Pipa. I'm the fucking ammo, bitches. Soy el jodido, Dios. Soy el jodido, amo. ¡Venid, venid! Carmesí ha llegado al origen de las fluctuaciones de energía. Eso es un mapa estelar. Intentad acceder a los datos. Conexión establecida. Extrayendo datos. Buena forma de extraer datos, tío. No sé. ¡Ey! ¡No, no, 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 no! ¡Mal! ¿En serio? No, es que no me había fijado. No, es que no me había fijado. Todos los datos que contenía el mapa. Bien, esto solo hará un reconocimiento. No os sacaré de ahí hasta que se examinen los datos. Miller marca el punto de extracción. Punto de destino activado. Hostia, creo que voy a tener que coger una pistolita. No, cambia, cambia. Una pistolita, no. Otra arma, quería decir. Otra arma. Y quitarme la pistola. No. ¡Bitches! ¡Cuidado! Los caballeros son un incordio, pero podéis con ellos. Mantenedlos al frente y disparad hasta matarlos. ¡No! Disparo hasta que vivan. Venga, vamos a dispararle hasta que viva. ¡Venga! ¡Vive, vive, vive! Pero... Pero, ¿por qué se muere? ¡Ey! ¡Joder! ¡No, no! Grandullones de estos... ¡No, hombre! ¡Que me vengan perras! Eso, eso. ¡Tú ven! ¡Tú ven a mi terreno! ¡Vale, vale! Primero quiero acabar con las perras. Que son las más fáciles de matar. ¡Ey! ¡Ey! Y después acabo con los... Grandullones. ¡Ey! Vale, me queda un perro, creo, solo, ¿no? Cobarde como el dueño. ¡Cobarde como el dueño! Voy a tener que ir a por ahí. Ah, quedan dos perras. ¡Ven acá! ¡Champiñón! ¡Venga! ¡Ahora! Este es el otro. ¡Toma, por culo! ¡Joder! ¡Hola, Muni! ¡Ven acá, guapo! ¡Ey! ¡Yo estoy aquí! ¡Te estoy disparando para que vivas! ¡No! ¡No! No te me mueras, ¿eh? Que ya tu compañero se murió y yo quiero que... ¡Vivas! Pero no. ¡No! No, está mal, ¿eh? Aquí hay algo mal. Yo estoy disparando para que vivan y se están muriendo. Esto es todo un fallo de fuego, ¿eh? Las paredes del edificio se están moviendo. Bruta de extracción bloqueada. ¡Muscale es una salida, Miller! ¡Es un intento, señor! ¡Date prisa! ¡Hijo señor! ¡Vamos! No, no, pero sí, deprisa. Y... Si hay más peña, pues no me joda. ¡Joder, sí hay peña! ¡Madre mía! ¿Qué te aparece tanta gente? Ahora sí que me disparo a matar, ¿eh? ¡Perro, muere! ¡Ay! ¡Ven acá, tío! Está acabando la munición. Se me está acabando la munición. Me queda una bala. ¡Coño, perro de mierda! ¡Oh, yeah! Nadie, nadie me hace nada. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Venga! ¡Adiós, pringados! ¡No, no! ¡No! ¡Pero esto qué es! Esto no es el punto de extracción. ¡Ah, vale! ¡No se quede el puente! ¡No ha funcionado! ¡Vía libre! ¡Carmes, sí! ¡Ese sitio aún no es seguro para los científicos! ¡Despejad la zona para que estén a salvo los cerebritos! ¡Torra hija de puta! ¡Ey! ¿Qué hace? ¡Ey, ey, ey! Que yo estaba hablando con los perros. Me viene el gilipollas este y me ataca. No, no, no. Yo no quiero que me venga ese, tío. Parece un jodido esofílico de mierda. ¡Solpa, ya anda, esofílico! ¡Eso, venid a mí! Joder, joder, tranquilidad. Pero de una en una, hostia. Nada de nada en dos. Hostia, un gran doyón. ¡Pero que no vengas a por mí! ¡Joder, búscate una novia! ¡Tío, que te busques una novia! ¡Pesao! ¡Oh, que está vivo! ¡Ya, güey, me apoya! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, la puta madre que los parió! ¿Aquí me necesitas tú, niño? ¡Dayo, tío! ¿Qué pasa con vosotros? ¡Joder! ¡Son muchos, tío! ¡Bien! ¡Tío, tío, tío, puta! ¡Uey! ¿Alguien me ofrece munición? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Va! ¡Sí! ¡Me vale! ¿Qué haces tú aquí? ¿No te habías matado yo? ¡Puta madre! ¡Mira, me cago con tu zampa, tío! ¡Y tú, tú, tú eres más pesado que nadie, eh! ¡No! ¡Hostia, que no puedo! ¡Ya está! ¡Tú eres el siguiente! ¡A tu pincho! ¡Me cago en la polla! ¡No, no, no! ¡Venga por mí que estoy un poquín... ...falto de vida! ¡A la gran puta! ¡Pero si te haré! ¡No, no, 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 no! ¡Baja papado! ¡Tú tienes huevos! ¡No, el tío tenía huevos! ¡No, no! ¡No, con una pistola contra 5! ¡Bua, tío! ¡Qué feo! a ver quiero matar a los perros pero no vienen no 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 relax ven aca hombre ahora quedas tu pequeño bastardo que vas a ser seras mi perro o no seras una perra muerta no hay enemigos en el radar todo a prueba de niños así me gusta Dalton necesito un vehiculo para carmesí en su nuevo punto de extracción en seguida comandante hay un pelican estacionado sobre las instalaciones solo necesito decirles donde aterrizar muy buen trabajo si buen trabajo tu puta madre bueno vamos con el ultimo los datos obtenidos en la selva están relacionados con información previa sobre los equipos arqueológicos del covenan el covenan ha encontrado una aguja en el pajar de requiem y vais a impedir que se hagan con ella ya puedo hablar zorra pues este seria el ultimo capitulo del capitulo 5 del episodio numero 1 lo primero es lo primero eliminad todo lo que se mueva seria como ya esta este aqui se acaba el episodio 1 asi que vamos a por el vale vale yo no la pierdo de vista pero pero a ver esta no es tu cabeza anda que te jodan tío nooo me esperaba eso vale voy a llevarme el arma de este tio ah no 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 era yo no quiero de esa que pasa eyy chay aquí la gente son mas camper que Willyrex eh Willyrex sal de la esquina toma eyy morte madre Estaba muerto y seguía ahí moviéndose a la muy puta, eh, 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 pa' ti guapo, no te acerques, hay munición, que guay, me voy a gastar, no, primero, hay un Kami Kashi, que guay, eh, vale, parece que voy a conseguir un desafío, no, por qué vais con escudo, por qué vais con escudo, que sois alienígenas, sois una rasta superior, venida para mí, haz de que te den, a culatazo, te hago el lío, y toma, mira, te gusta como te hago el lío, aquí parece haber una fuente de energía, marcando punto de destino, ah, vale, 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 movimiento estructural, marco un par de fuentes de energía que acaban de aparecer, al activarlas debería despejarse la ruta que oscmana de los arqueólogos del Covenant. No, no, no. Que tenia esos misiles, coño. Hija de puta. Yo quiero... Me lo llevo, eh. Me lo llevo. Multikill. Multikill he dicho. Una forma de desperdiciar un de estos. Pero es que los vi... Eran tantos, tío. Kamikaze? Ah, pues no. Es que camina así de mal el tío. Parece que lleva tacones. No, no, no. Tú a mi me caes muy mal, eh. Grandullón. Bueno, voy a usar la... Uy, hijo de la gran puta. Haz como tu hermano y muérete. Oye, oye. Que la pistola la había dejado yo por aquí. Venga. Desaparecen las armas. Tú que haces aquí, hijo mío. Yo no quiero esta arma. A mí esto no me gusta, eh. Comandante. Adelante, Dalton. Hay actividad antiaérea muy intensa en los alrededores de Carnesil. No podemos garantizar ningún tipo de extracción. Comandante Palmer, equipo de asalto Castle. Adelante. Dalton tiene blancos para vosotros. Entendido, comandante. Comandante Palmer. Esta, esta, esta sí me gusta. No, que voy a llegar a la misma. Esta de aquí. Esta de aquí. Esta de aquí. Ay, ay, ay. Más escudos Intenta desactivarlos No me gusta que el Covenant proteja una excavación Los controles de los escudos ¿Pero dónde? ¿Qué hago? Ah, vale, ahora, menos más Vamos a ver, ponete, perra ¡Hala! A ver, a ver si te decidís Me queda una bala nada más, eh ¡Ay! ¡Joder, qué rápido vienes, tío! Espera, me voy a llevar a estas armas No, esto no era, tío Esto era ¡Joder, no paran de venir por ahí, eh! ¡Venga, let's roll, jenky! ¡Venga, yo me he quedado aquí! ¡Ey! 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 ¡Tú no hiciste lo mismo que tu compañero! Venga, apresa alta Ahí estoy más tímido ¡Ah, qué tío en la boca! Que tiene en la boca Ay, mierda Era una copa de estas, tío Pensaba que era otro tipo A ver como se va Ay, pero es que se alejan, tío Venid a por mí, que yo soy uno Oh, my God Yo, que guarra, eres un capero Muerte No hay armas por aquí Porque las necesito Mi cojones Caballeros Prometeos colaborando con el Covenant Eso no me gusta Id a ver que protegían Que es eso Me da igual Si lo quería el Covenant Me alegro de que sea nuestro Atención Defendete el artefacto Carmesí necesita evacuación inmediata ¿Qué? ¡Ey! 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 Se aproximan En montones de aeronaves Covenant ¿Donde demonios Está el vehículo? Está en la zona De aterrizaje Ya era ahora Carmesí Vamos Vamos ¡Hier! ¡Hier! ¡Hier Che! ¡Hier bitch Help me! Help me Trabaja, coño Venga, échale una mano a tu compañero Oh puta Vale, me hago lock Ah, vale, objetivo Ah, vale Ya voy, ya voy Sí Bueno, pues aquí termina el episodio 1 Like favoritos, suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós